Hola, gracias por estar en un nuevo video, yo soy Fer y esta es la evolución de Doraemon. Ya había tenido ganas de hacer este video donde veremos principalmente los cambios que ha sufrido la serie a lo largo de su trayectoria en la televisión. Personajes que se eliminaron y otros que se incluyeron, rediseñado de los mismos y varias curiosidades, así que ya te imaginarás que el video va a estar buenísimo. Doraemon Si bien Doraemon empezó como un manga por allá en 1969, en este video solo hablaremos del anime como formato televisivo y su primera etapa fue con Nippon TV en 1973. Este fue un breve pero exitoso intento de adaptar la serie del manga a la pantalla chica. Se emitió inicialmente en la cadena Nippon TV a partir de abril del 79 y duró 6 meses terminando con un episodio llamado Adiós Doraemon. Lastimosamente esta versión está plagada de huecos pues ya es considerada Lost Media en su mayoría por la escasez de información que se tiene sobre ella. De lo poco que hay existen imágenes y un intro de la serie que vendría a ser relativamente suficiente para empezar con el video. Entre los personajes principales obviamente tenemos a Doraemon, Nobita Nobi, Shizuka Minamoto, Suneo, Honekawa y Takeshi Goda. Esta adaptación es considerada la más fiel al diseño del manga original y como se podrán dar cuenta no hay cambios significativos al menos con la posterior versión de 1979. Tenemos también los personajes secundarios como por ejemplo Tamako y Nobizuke Nobi que son los papás de Nobita, Seewashi que vendría a ser el tataranieto de Nobita y también está su abuelita. Esta parece más un crepipasta por la calidad de la foto. De aquí el único que tiene un cambio significativo es el papá de Nobita a quien se lo suele ver un poco más gordo y quizá hasta con cierto parecido a Gigante. Están también los padres de Suneo y los padres de Gigante. El papá de Gigante se llamaba Sasuke Goda y cuidaba él solo de su hijo pues según esta versión del anime su madre habría fallecido. Este también era de baja estatura y por eso era constantemente humillado por su hijo. Ya por acabar tenemos a los padres de Shizuka que son Michiko y Yoshio Minamoto y por último está Gatchako, un pato robot femenino que molestaba constantemente a Doraemon y Nobita y que fue eliminado del show porque a los creadores no les gustaba. Aunque muchos creían que esta primera emisión de la serie fue cancelada por baja calidad y porque había sido un fracaso, la verdad es muy distinta. El anime fue bien recibido por la audiencia y tuvo buenos ratings pero no pudo superar a Mazinger Z que se transmitía en el mismo horario por Fuji TV. La razón de su cancelación fue más que nada por la disolución del estudio de animación Nippon TV Video luego de entrar en bancarrota. Algunos dicen también que el estudio sufrió un grave incendio que provocó la pérdida de todos estos episodios, pero la verdad es que en el incendio solo se quemaron materiales de la serie. Se cree que se vendieron, subastaron u ofrecieron a personas cercanas para pagar las deudas con la única condición de que no podían ser distribuidas o publicadas porque habrían acciones legales al infringir los derechos de autor. Aún así la adaptación del 73 tuvo reemisiones por distintos canales de televisión en Japón hasta 1979 donde los creadores le enviaron una carta a la televisora que lo transmitía Toyama TV pidiendo que lo retiraran del aire para que no le dañara la reputación a la nueva serie o confundiera a los niños, así que Toyama TV cumpliendo con el pedido de Fujiko el 3 de agosto del 79 dejó de transmitir la serie de manera abrupta. Luego de lo que pasó con Nippon TV, el proyecto Doraemon se mantuvo únicamente en manga hasta 1979 donde se produjo una segunda adaptación gracias a Shin'ei Animation y fue estrenada por TV Ashae. Esta nueva tanda también tuvo sus cambios con respecto al anime del 73. Nobita ahora tenía la clásica playera amarilla que todos conocemos a diferencia de la roja inicial y físicamente, bueno, quizá lo único notorio es que la punta de su cabello ya no sobresale tanto. Doraemon y el resto de personajes estaban un poco más pulidos y mejor dibujados. Gigante cambió la playera naranja que todos conocemos y ahora quien pasaba en casa era su mamá. A su papá difícilmente lo podíamos ver, pero era bien sabido que Gigante recibía palizas incesantes de sus padres. Yo creería que este personaje fue quien sufrió más cambios porque pasó de vivir solo con su padre al cual denigraba constantemente y ser huérfano de madre porque falleció a tener un padre y una madre violentos que todo lo querían arreglar con golpe es una transición muy drástica. Fuera de eso, veremos cambios desde la primera emisión de los capítulos del 79 hasta el 81. Una de ellas, y la más importante para mí, es que ya hay un gran cambio físico en los personajes. Ya no se ven como renacuajos escuálidos, ahora tienen una mejor forma y se ven un poco más gorditos. Otra diferencia es que los capítulos pasaron de durar 6 minutos a 10 o 12 minutos porque debían abarcar un mayor tiempo en la televisión debido a la demanda creciente de espectadores que querían ver más de Doraemon. Además, tenemos la integración de nuevos personajes. En 1980 se sumó la pandilla Dekigusu, siendo este la pesadilla de Nobita, en especial por creer que le quitaría a Shizuka y, siendo sinceros, déjenme los comentarios si no piensan que Shizuka se merecía más a un Dekigusu y no a un Nobita. Dekigusu es buen estudiante y siempre saca las mejores notas de la clase, es buen deportista y sabe cocinar. A pesar de tener muchas cualidades, no es presumido, al contrario, es bondadoso, humilde, responsable y generoso. Vamos, que es un completo Ned Flanders. Esto generaba que Nobita no lo soporte, pero era de pura envidia. En fin, en este periodo de tiempo también se integró Jaiko Gouda, quien vendría a ser la hermana menor de Gigante. Aunque quizá muchos no lo sepan, Jaiko era una reincorporación de un personaje llamada Botako de la primera serie, la de 1973. Botako era una niña del barrio que era grosera y cruel con los chicos, y es por eso que al incorporar a Jaiko en la serie, esta al inicio tenía ese mismo carácter grotesco y cruel. Jaiko más adelante tendrá un importante papel para la serie, pero por lo pronto solo es un personaje secundario que aspira a ser creadora de mangas y le gustaba cocinar desde pequeña. Otra de las incorporaciones, aunque quizá más temprana, es la de Doraemon. Doraemon es la hermana menor de Doraemon, una gata robot del futuro que al parecer es su hermana porque de alguna manera comparten el mismo aceite, algo así como decir que comparten la misma sangre. A pesar de ser hermanos, ella es más amigable y más brillante que él. Esto quizá sea porque Doraemon no era un robot defectuoso, a diferencia de Doraemon, y podía resolver los problemas de mejor manera. Los capítulos en los que aparecía Doraemon tenían una trama simple. Llegaba del pasado por alguna misión en concreto, competía con Doraemon sugiriendo soluciones para los problemas de Nobita y casi siempre demostraba tener la razón en todo. Para 1990 hubo otro gran cambio, el reboot del primer episodio de 1973 llamado Ha llegado Doraemon. Este capítulo muy probablemente todos lo conocen, de hecho hasta se retrató un segmento de este en la película Doraemon Stand By Me. Nobita es visitado por un extraño tejón azul del futuro y su tataranieto Sewashi Nobi, o sea, el nieto del nieto de Nobita. Este viajó al pasado para regalarle un gato robot a Nobita llamado Doraemon y de este modo evite fracasar tanto en la vida ya que su familia vive en la miseria. De entrada Nobita se casa con Yaiko, la hermana de Gigante. Estaban las fotos de la boda y tuvieron no uno, ni tres, sino seis hijos. Al parecer a Nobita sí que le gustaba Yaiko. Nadie le hace seis hijos de la sola a una mujer con quien no quería casarse. Quién sabe y sí, eran felices juntos. En fin, entre otras desgracias de su vida, a los 20 reprueba el examen de ingreso a la universidad, a los 28 incapaz de encontrar trabajo funda su propia compañía, a los 33 la compañía se quema por fuegos artificiales, a los 35 la compañía quiebra y lo persiguen los deudores. Gracias a tus deudas, tus descendientes han vivido siempre en la pobreza extrema. Ese es el motivo por lo cual mi pensión mensual solo es de 5 yenes, abuelo. Seewashi le dice que su destino puede cambiar. A partir de ahora, no importa cuáles sean tus problemas, Doraemon estará aquí para ayudarte en todo lo que necesites, abuelo. Este reboot presenta cambios con la versión original porque hacen de Yaiko un personaje esencial para la serie, pues fue su primera esposa y quien influyó en las decisiones de Nobita para que sus descendientes tengan la vida que ahora tienen. Es difícil abordar el tema de cómo es posible que exista siquiera Seewashi si ahora Nobita se va a casar con Shizuka. Digamos, según las películas y en algunos episodios, Nobita y Shizuka tienen un solo hijo, Nobizuke. Por otro lado, con Yaiko tiene 6. Si Seewashi es pariente de Nobita, es porque debe tener parentesco con uno de los 6 hijos de Nobita, más no con Nobizuke que vendría a ser hijo único de otro matrimonio. Este tipo de huecos están regados por toda la serie, pero dejémoslo como un tema para otro video. Dentro de los cambios físicos vemos a personajes ligeramente más adultos para su edad porque ahora ya no se veían como cartoons, estaban mejor proporcionados pareciendo niños un poquito mayores a los 10 años, quizá y hasta se veían de unos 12 o 13 años. El carácter de Yaiko cambió frente al inicial, pues pasó de tener ese carácter hostil y grosero a ser una niña más tranquila e inocente. El 18 de marzo del 2005, Doraemon tuvo su último episodio para esta etapa del 79 llamado ¿Puede Doraemon tener un día libre? Este episodio también ha recibido varios remakes por lo importante que fue en su momento, pues se trataba del único día en la serie en el que Doraemon podía descansar. Nobita tuvo que apañárselas él solo sin ningún invento ni ayuda y no porque no la tenga. De hecho, Doraemon le dejó un botón de emergencia que al presionarlo lo llamaría al instante, pero Nobita no quiso causarle problemas ni molestias en su cita con una gata. Por primera vez pudo demostrar que no necesitaba depender de la ayuda de Doraemon y que si se lo propone podía enfrentarse él solito a lo que sea y a lo que venga. El episodio es buenísimo y tendrá su respectivo video en el canal, pero por ahora vamos a concluir este capítulo. Casi un mes después del episodio del Día Descanso de Doraemon, se estrenó la nueva y última versión de la serie. Así es, los japoneses no pierden el tiempo, nada que esperar unos dos o tres años para lanzar una nueva versión del anime. El 18 de marzo del 2005 fue el último episodio del 79 y el 15 de abril, o sea, un mes después, ya se emitió el primer capítulo de la nueva versión. Esta versión es de por sí la más compleja de todas. Tiene una detallada animación digital y con frecuencia vemos a Nobita y al resto de personajes con diferentes playeras, algo que se asemeja más a la realidad, pues hace sentir un poco más viva a la serie. A diferencia de la versión anterior, los niños nuevamente se ven más como niños, ya no se ven tan mayorcitos gracias a las proporciones que tenían en los episodios de los 90. De hecho, en esta versión se los ve un poco más desproporcionados. Los personajes tienen las manos y los pies más grandes de lo que deberían ser, y la cabeza igual. Mira como la cabeza de Nobita es del tamaño de todo su torso. En cuanto a la funa, bueno, pues si bien no son tan funables como los episodios de la tanda anterior, aún hay episodios donde intentan mostrar a Shizuka desnuda, o al menos mantienen esa clásica broma de Nobita encontrándola en la bañera semi-desnuda, así que al menos hasta el inicio de esta versión, la serie seguía sin tenerle miedo a la funa. La cosa es que Doraemon ha seguido trayendo a la televisión miles de episodios año por año, así que ya imaginarán que progresivamente se han ido perdiendo los chistes pervertidos o fuera de lugar de la serie. Y de hecho hay capítulos del pasado que ya no se les hizo ni reboot ni remake por evitar conflictos o problemas con las generaciones actuales. Si bien sé que habrá gente que conoció a Doraemon en esta última etapa, yo ya no formo parte de la audiencia que mira los capítulos de estreno. De hecho, en este 2024 se han lanzado un total de 48 episodios, y créeme que no me he visto ninguno. Soy más de los capítulos clásicos, como los del 79 hasta, qué sé yo, los del 90. Me gusta más que nada la desprolijidad de los trazos en la animación, las imperfecciones en la trama y lo atrevidos que eran para considerarse una serie infantil. Disfruto tanto del doblaje Español-España como el Español-Latino y tengo un especial cariño con esta etapa de la serie, porque aunque yo no nací en los 80 como para conocerla en sus inicios, eran estos los episodios que se retransmitían en los canales públicos de mi ciudad cuando era pequeño, así que los considero mi infancia. De cualquier forma, esta es solo mi apreciación y mis gustos, pero dime cuál es tu etapa favorita de Doraemon, la del 79 o la del 2005. Aprecio el enorme apoyo que está recibiendo mi canal, espero que les haya gustado el video de hoy y, si quizás se me pasó por alto algún dato, no olviden dejármelo en los comentarios. Ya saben que siempre me gusta leerlos. Denle un fuerte like al video si no están suscritos, no sé qué esperan. Y chicos, en caso de que ya no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!